CAPÍTULO 101 Hijos del cielo observad el cielo y toda la obra del más alto, temblar ante él y no brez el mal en su presencia. Si él cierra las ventanas del cielo e impide a la lluvia y al rocío caer sobre vosotros ¿qué haréis? Si envía contra vosotros su cólera a causa de todas vuestras obras, no tendréis ocasión de suplicarles y pronunciáis contra su justicia palabras soberbias e insolentes y así no tendréis paz. ¿No veis a los pilotos cuando son agitados sus navíos por las olas y sacudidos por los vientos? y caen en peligro. A causa de esto temen que todas sus magníficas propiedades se vayan al mar con ellos y hacen malos presagios. Que el mar os devorará y perecerán allí. Todo el mar, todas sus aguas y todos sus movimientos no son acaso obra del más alto, ¿no ha puesto él su sello sobre toda su acción y no lo ha encadenado a la arena? En su reprimenda está temblando, se seca y todos sus peces mueren, así como todo lo que contiene, pero vosotros pecadores que estáis sobre la tierra, no le teméis. ¿Acaso no ha hecho él el cielo y la tierra y todo lo que contienen? ¿Quién ha dado la ciencia y la sabiduría a todos los que se mueven en la tierra y en el mar? Los pilotos de los navíos no le temen al mar y los pecadores no le temen al más alto.